Guillermo, ¿qué saldo de esta reunión? Bueno, recién estamos comenzando, ya que esperá, 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 el saldo va a estar a la tarde, por ahí muy buen clima. Guillermo, un segundo, 600 empresas presentando de Argentina, ¿esto demuestra la habilidad de los argentinos para salir al exterior? Es lo que intentamos, sí, sí, desde ya que sí, es un avance muy importante, gracias muchachos. Con las palabras de Guillermo Moreno, realmente está muy atareado con mucha actividad, más de 600 empresarios argentinos reunidos hoy con Brasil, y bueno, hay que destacar el trabajo que se está haciendo, y bueno, esto queda sobrepasado esta reunión en este centro de convenciones en la ciudad de San Pablo, un ejemplo para la Argentina.